Nuestro amor El agua Una tarde El agua Que también Es dudar Como ser feliz Pudo ser Y no fue Por ser la vida Como es Nos dio la cuenta De beber No es 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 Que una mañana Sin fin Imposible También Como no morir Dejo de ser O será Porque el día más como es Juega contigo al esconder Y ahora somos como dos Los extraños que se van sin más Como los extraños más Que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber Que Dios ha estado Sin que quise alguna vez No te, no te, no te No te, no te No te, no te, no te Después nos hemos vuelto a ver Alguna vez y siempre igual Como los extraños más Que van quedándose detrás Este extraño Se ha entregado Hasta ser como las palmas de mis manos No te, no te, no te, no te Y aún sabiendo que en el día No te había adivinado Y tú sigues sin creer Que se ha acabado Por una vez Escúchame No te, no te 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 No te, no te, no te No te